El pasado domingo 14 de marzo se inauguraba en Alcalá de Henares, entre Vía Complutense y Avenida Caballería Española, la rotonda en homenaje al gran viñetista Antonio Fraguas, más conocido como Forges. En el evento estuvieron presentes el alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, concejales de la Corporación Municipal, el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Sass, la viuda de Forges, Pilar Garrido Zendoya, familiares de Forges y Julio Rey, director de Artes Audiovisuales del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Universidad de Alcalá. Este último dio un emotivo discurso sobre Forges y lo importante que ha sido su figura para la ciudad y sobre todo para el mundo del humor gráfico. Julio Rey hizo hincapié en las virtudes de Forges, en su maestría, en su capacidad de crear opinión y maneras de comunicar, así como de la dificultad que supuso encontrar cuáles de sus múltiples facetas escoger para rendirle homenaje en este nuevo espacio de la ciudad. La elección final fue relativa a los derechos humanos, de los cuales Forges siempre fue un firme defensor, a través de su más icónico dibujo, el Blasillo, el cual está echando a volar una paloma blanca con una rama de olivo en su pico, símbolo de la paz y la fraternidad. Como dijo Forges, Durante su intervención, Pilar Garrido agradeció a todos los presentes su participación y expresó la profunda alegría que le hubiera supuesto a Forges asistir al evento. Por su parte, Javier Rodríguez, alcalde de Alcalá de Henares, remarcó la unanimidad que se había producido por parte de todas las fuerzas políticas presentes en la ciudad para llevar a cabo este proyecto de homenaje a Forges. Rodríguez también mencionó en su discurso que la familia dio total permiso para levantar este lugar a su memoria. ¡Gracias!